Muchas son las expectativas por uno de los eventos más importantes dentro de nuestro país, el Dakar 2014 que pasará por Bolivia. Dentro de ello, el Chavo Salvatierra, quien se llamará Bolivia en este gran espectáculo, ya tiene todo preparado para recibir el Dakar. A hacer un último adiós este año para empezar a correr este 2014 con todo, con muchas ganas para volver con las manos llenas al país. Además, Chavo nos comenta cuáles son sus expectativas y promete dar todo lo mejor. Bueno, la expectativa es hacer una excelente carrera, vamos con una moto ya de punta, vamos con un equipo de punta, hemos entrenado mucho. Creo que todo eso nos va a facilitar mejorar las posiciones, ir más adelante y más rápido. ¡Gracias!